Atención, Fishing Vessel, Jinshwan 6Q6. Este es Sargentine Kossgar Vessel Mandilla. Estás responsable por la seguridad de tu equipo y tu navegador. Estás a recibir fuego directo en la parte de tu navegador. ¿Estamos listos? Estamos listos, Diego. Ok, fuego libre, un disparo, un disparo a la prueba del busque sobre la línea de flotación. Altura del ancla o del nombre. Un disparo, fuego libre. Atento, buque pesquero Jinshwan 6Q6. Detenga sus máquinas ahora o continuará recibiendo más fuego directo. Cinco tiros a las antenas, al blanco de interés. A mi orden. Nuevamente, a Lisanne Oreque vamos a tirarle a las antenas. A las antenas. Fuego libre. Fuego libre. Alto el fuego. Nuevamente. Fuego libre. Alto el fuego. Prueba más puente. Cuando están listos, fuego libre, hacemos puntería. Un solo disparo. Un disparo único a la prueba encima de la línea de flotación. Fuego libre. Altura del fuego. Alta el fuego. Confirma el impacto. Confirmado. Reparto un punto alto. Gracias.